No era verdad, yo te mentí Cuando te dije que me olvidaría de ti Hoy que no estás me siento mal Por cobardía sé que te dejé marchar Porque callar debí gritar Que es necesaria tu presencia en mi existir Te dejé ir sin valorar Lo que tú significabas para mí Cobarde, fui tan cobarde Hoy de coraje está hirviéndome la sangre Cobarde, fui tan cobarde Hoy me arrepiento pero demasiado tarde Probablemente en el regazo De otros brazos de otros brazos el calor Has encontrado la ternura que debía darte yo Por cobardía te perdí Tú que eras toda mi razón Fui tan cobarde Fui tan cobarde Cobarde, fui tan cobarde Hoy de coraje, hoy de coraje está hirviéndome la sangre Cobarde, fui tan cobarde Cobarde, fui tan cobarde Hoy me arrepiento pero demasiado tarde Probablemente en el regazo de otros brazos el calor Probablemente en el regazo de otros brazos el calor Has encontrado la ternura que debía darte yo Por cobardía Por cobardía te perdí Tú que eras toda mi razón Fui tan cobarde Fui tan cobarde Cobarde, fui tan cobarde Hoy de coraje está hirviéndome la sangre Cobarde, fue tan cobarde Hoy de coraje está hirviéndome la sangre Me arrepiento pero demasiado tarde Cobarde